Hola amigo, Dios les bendiga, muchas gracias por suscribirse, por dejar sus comentarios. No puedo dejar pasar esta floración sin mostrarle esta malpigia coxijera. La tengo en el primer piso, pero miren cuánto ha crecido. Y cómo está florecida, miren. Es una planta que está súper, súper. El otro día me hice sacarles un video, pero no pude porque llovió y se cayeron las flores. Pero miren, qué belleza. Por donde la miremos, tiene flores. Miren, qué belleza. Cuando se cae la floración, luego salen unas vallas, unas pepitas, unas semillitas verdes. Y luego se transforman en esta que está aquí, rojita. Esa es la semilla. Pero se utiliza mucho en bonsai. Aquí en Colombia le llamamos garrapatica, por la forma de sus hojitas. Miren. Es una planta que puede estar en semisombra, no sol directo. Cuando hace mucho calor, hay que estarla regando. Si llueve una sola vez, cada 15 días. Y un sustrato orgánico. Muchas gracias, amigos, por ver este video. Porque la floración dura prácticamente un día. O sea que mañana ya no están, salen nuevas. Y la cantidad no va a ser igual. Entonces aproveché para hacerles este video. Muchas gracias por el tiempo prestado. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao.